Y es que merengue, y es cosa buena Con las manos de arriba, con las manos de arriba Con las manos de arriba, con las manos de arriba Con las manos de arriba y me brilla sufrir Con las manos de arriba, con las manos de arriba Con las manos de arriba y me brilla sufrir Con las manos de arriba y me brilla sufrir Con las manos de arriba, con las manos de arriba Algo vuelve rasta ya estamos por acá de regreso